¡Hola, hola! Soy Martita Millán de Mardel Gellies. Estoy aquí nuevamente para traerles un video tutorial de cómo utilizar los matizadores en gelatina. Para realizar este trabajo vamos a necesitar una gelatina de leche blanca y por supuesto pues el molde donde vamos a elaborar nuestra gelatina. Vamos a necesitar una paleta donde mezclar nuestros colores, pinceles de diferentes medidas, glicerina, ron, gelicolor amarillo dorado y gelicolor color carne. También vamos a necesitar los matizadores color perla, azul cielo nacarado y rosa nacarado. Iniciamos. Yo ya tengo aquí mezclados mis gelicolores. En un video anterior les muestro cómo se deben de mezclar con la glicerina. Ahora vamos a preparar nuestro matizador. El matizador lo vamos a preparar tomando nuestro polvito lo vamos a poner en el recipiente y le vamos a agregar unas cuantas gotas de ron, lo suficiente para mezclar. La cantidad de ron va a depender de la cantidad del matizador que ustedes utilicen. Aquí yo ya tengo preparado mi color perla. Después de que ya mezclé todos mis colores, el siguiente paso es pintar sobre mi gelatina. Lo primero que voy a pintar va a ser la cabecita del bebé que está de este lado. Para pintar esa área voy a utilizar mi gelicolor color carne. Lo primero que vamos a hacer es pintar la cabecita de nuestro bebé utilizando el color carne. El gelicolor color carne, el gelicolor color carne, vamos a pintar con el gelicolor amarillo dorado. Voy a pintar el pico y las patas de mi cigüeña. Retiro exceso. Siempre tenemos que acomodarnos nuestra gelatina de la manera que la sintamos más cómoda para pintar. Ya tenemos pintado el pico y las patas de nuestra cigüeña. Ahora procedemos a pintar con nuestros colores matizadores. Vamos a utilizar el color rosa para pintar el pañal donde lleva la cigüeña al bebé. Está listo. Ah, sí. Qué bienuvial. Ah, sí. No, no. Cuando pintamos con el matizador no vamos a quitar excesos, solamente se queda así cuidando mucho de que no se nos riegue la pintura, pero como lleva el ron, entonces eso evita que los colores se nos derramen tan fácilmente. Ya terminé con mi cigüeña, ahora el siguiente paso es con el azul. Con el matizador azul nacarado voy a pintar estas áreas de aquí. Ahora con este mismo azul voy a pintar unos pequeños detalles como son los ojitos de mi cigüeña. También ayudándome de esta herramienta que se llama pintapuntos voy a pintar aquí unos pequeños detalles azules. Pintapuntos voy a pintar aquí unos pequeños detalles. Esta herramientita es ideal también para cuando vamos a pintarle los puntitos a la Minnie Mouse, a su moñito y a su vestido. Y listo. Ahora sigo pintando mis detalles como aquí a mi cigüeña le quiero hacer sus plumitas así. Unos pequeños detalles. 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 Y listo. Este es el resultado de nuestro trabajo. Como pueden ver los matizadores se pueden utilizar de una forma tan sencilla y quedan preciosos los colores sobre la gelatina. Recuerden que todo esto lo pueden encontrar en Mardel Gelis. También quiero invitarlos a que si les gustó este video pongan un dedito arriba y se suscriban a nuestro canal de Mardel Gelis. Todos están cordialmente invitados. Suscríbanse para que puedan seguir disfrutando de nuestros videos y aprendiendo de ellos. Siempre lo hacemos pensando en todas las principiantes. Estas técnicas que yo les estoy mostrando en nuestros tutoriales son técnicas muy sencillas como para cuando estamos iniciando en este negocio de las gelatinas o simplemente por hacerlo como un entretenimiento. Pues es algo muy bonito y muy sencillo. Gracias. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Todos son bienvenidos. ¡Gracias!